Tus emociones son de verdad En este mundo irreal Es falso el motivo de tu dolor Un espeísmo mueve el motor No tiene sentido ni lo tendrá Por más que lo busques no lo hallarás Sea la niebla o la claridad Te envuelve el misterio en su inmensidad Solo existe un solo ser No hay nada fuera de él Porque cada chispa es el sol Un agotar pacífico Lo que ya viviste Lo que aún no ocurrió Convive en el tiempo Al unísono Tu punto de vista Es una alusión Es el decorador En esta función Solo existe un solo ser No hay nada fuera de él Porque cada chispa es el sol Que cada chispa es el sol No hay nada fuera de él Porque cada chispa es el sol La verdad es así